El viernes pasado un adolescente que estaba en arresto domiciliario por otro caso salió de su casa en Florida y robó una moto. Luego el dueño la recuperó pero le faltaban algunas piezas. A esa altura ya sabía quién la había robado y fue a su casa a buscarlo. Horas después el ladrón le llevó algunos plásticos de la moto. Fue entonces que el dueño le hizo confesar mientras lo filmaba. Lo hizo también desnudarse y caminar mientras seguía filmándolo con su teléfono. Finalmente subió el video a las redes sociales y se viralizó. La madre del adolescente dice que su hijo tiene problemas psiquiátricos y reconoce que es un delincuente pero rechaza la forma en que fue castigado. Yo no estoy de acuerdo con que él robe porque no estoy de acuerdo porque sé lo que le cuesta a la gente, le cuesta tener lo que tiene porque a nosotros nos cuesta tener lo que tenemos y no nos gustaría que venga un chiquilín como Hernán y nos robe. Es feo lo que él hace, sí, está mal lo que él hace, pero él está enfermo. Es vergonzoso para toda la familia, para toda la familia es vergonzoso verlo de la manera que lo vimos, expuesto como lo vimos. El dueño de la moto está arrepentido pero asegura que está cansado de que le roben a él y a sus vecinos. El video no fue por hacerme una cosa agrandado ni nada de eso. Lo hice porque lamentablemente hay gente en el barrio como en toda Florida y como en todo Uruguay está cansada de que lo roben y tienen miedo. Esto pasa porque la gente está acostumbrada a que lo roben y bueno, se hizo, pienso yo que se hizo tan viral porque digo, de repente en Florida pasó un caso que robaron y bueno, el propietario del vehículo al que lo robaron se defendió y mostró, humilló al ladrón. Digo, pienso que se hizo famoso por eso. Según el dictamen judicial de este caso, el hombre mayor de edad deberá presentarse tres veces por semana durante 90 días en la seccional más próxima. El juez le tipificó un delito de violencia privada y justicia por mano propia. Lo mismo con el adolescente quien fue procesado por un delito de hurto y deberá también cumplir medidas sustitutivas. Y quiero recalcar que esta persona estaba muy arrepentida, digamos, de su accionar. Muchísimas veces lo manifestó y no tiene ningún antecedente.